Muy buenas, bienvenidos a una receta más de este canal. En esta ocasión vamos a hacer, como podéis ver en el título, unas berenjenas rellenas de verduras. Empezamos con dos berenjenas, las descontamos. Esta es una receta bien sencilla, un tanto laboriosa, pero el resultado merece muchísimo la pena. Vamos a cortar estas berenjenas a la mitad. Le vamos a hacer unos pequeños cortes, unas incisiones, sin llegar, teniendo cuidado de no llegar al final. Y yo me voy a ayudar de una cuchara de helado, si no tenéis. O no os apetece, podéis vaciarlas perfectamente con una cuchara. Vamos a retirar la carne, la pulpa, de la berenjena, la vamos a retirar y la vamos a reservar. Porque la vamos a utilizar después. La vamos a cocer a vapor durante 5 minutos, las berenjenas, una vez cocidas, las vamos a colocar así, boca abajo, para que terminen de, se escurran bien, terminen de retirarse todos los restos del agua. Hacemos lo mismo con un calabacín, despuntamos, lo vamos a cortar en trozos muy pequeños. Como veis hasta ahora, esta receta es bien fácil. Tenemos un pimiento verde, lo cortamos primero en tiras. Y luego en trozos pequeños. Tenemos también dos pimientos rojos, hacemos exactamente lo mismo. Cortamos en tiras, y luego en trozos menudos. Hacemos lo mismo con una cebolleta. Cortamos en trozos lo más pequeños posibles. Esta es la carne de la berenjena, la pulpa de la berenjena, la troceamos, lo hacemos en trozos más pequeños, que sean aproximadamente de la misma tamaño que el calabacín. En una sartén grande echamos dos o tres cucharadas de aceite de oliva, ponemos la cebolla y los pimientos. Nos vamos a cocinar aquí durante aproximadamente 10 minutos. Removemos de vez en cuando. Y el proceso no puede ser más sencillo, la dejamos cocinando ahí. Después de 10 minutos le vamos a agregar el calabacín. Y la carne de la berenjena. Vamos a tenerlos aquí por 10 minutos. Nos movemos de vez en cuando. Vigilamos que no se nos queme. Así que este proceso es bien sencillo. Una vez que lo tenemos cocinado, salamos. Le vamos a poner también 100 gramos de salsa de tomate. Lo vamos a integrar. Y apagamos el fuego. Yo he colocado unos trozos de papel de aluminio para ajustar bien la berenjena, que quede lo más nivelado posible. Y vamos a poner el relleno simplemente. He dejado pequeños huecos para colocar el huevo que va a ir encima. Colocamos un huevo en cada mitad de berenjena. Y le vamos a poner un poquito de queso rallado. En este caso le he puesto mozzarella. Si tenéis algún queso que funda bien, colocarlo. Y ya está. Ya lo tenemos listo para llevarlo al horno a 200 grados. Lo vamos a tener aquí por unos 15-20 minutos hasta que el huevo esté cuajado. Ese será el momento en el que lo sacamos. Vamos a servir una ración con un poquito de ensalada. Para que veáis que bien queda esta receta. Que hemos hecho en muy poquito tiempo. Y este es el resultado de nuestras berenjenas rellenas de verduras. Si os ha gustado esta receta, dadle like. Por favor, haced un comentario. Si os interesa, si os gusta el canal, suscribiros. Que me vendrá muy bien. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.